¿Qué dijiste al Betis? Aquí se ha publicado en Sevilla, además que en los últimos días tuviste varias ofertas, incluso, me gustaría saber si es cierto que tuviste una llamada de Sevilla, de alguien de Sevilla intentando ofrecerte fichar con el Sevilla. ¿Por qué el Betis y si es cierto esa llamada? Sí, es verdad. Hice un contacto con el FC Sevilla. Después, hemos avanzado bien con el Real Betis. Me sentí bien, todo iba bien, las personas estaban correctas conmigo. Así que, he tenido que respetar mi compromiso en el Real Betis. Sí, es verdad, sí es cierto. Tuve contacto con el Sevilla, pero ya lo tenía muy avanzado con el Betis. Y bueno, he querido respetar la palabra que había dado, porque todas las personas con las que tuve contacto con el Betis fueron muy correctas conmigo.